Hola, hoy os vamos a enseñar una lanza de caballería de un estilo que viene con su mango de fresno americano. Esto se coloca aquí y ya viene con unos tornillos para fijarlo a la empuñadura. La punta tiene 40 centímetros y tiene vacío a tres caras, a ver si se aprecia en la imagen. Esta lanza es de caballería del siglo XIX que se usaba en Europa Central y se ha llegado a usar también en la India, me imagino que por influencia de los ingleses. Tiene bastante peso y una punta que da miedo. Esto de una carga de caballería, así un roco en hombro, debía ser terrible. La lanza de Cudelstin.